Nos trasladamos a Massachusetts, donde un chaval de 16 años llamado Christopher Rugo fue encarcelado por comer tocino. Bueno, realmente no fue por comer tocino. Fue debido a una bronca que se había generado por su propia madre. De hecho, su madre le había estado diciendo que no podía comer tanto tocino. Debido a eso, el hijo decidió pegarla, decidió ahorcarla, cogió a su madre del cuello, la tiró contra el suelo y desactivó el teléfono con el cual iba a llamar a los servicios de emergencias. Cuando se enteraron de esto, cuando se enteraron de la agresión que había realizado a su madre, pues su hijo de 19 años fue denunciado y ha pasado ya cuatro meses en la cárcel por una causa aparentemente tonta. Un enfado porque su madre le había prohibido comer tocino. Al parecer, esta persona no paraba de comer tocino en toda la semana. Comía grandes cantidades. De manera que, cuando fue a comer más tocino, su madre se cabreó y le dijo que no podía comer más. Es entonces cuando este chaval explotó y casi mata a su madre por esta gilipollez. Es increíble ver lo que son capaces de hacer algunas personas que están taradas, mentales. Bueno, la verdad es que este juicio lo llevó el tribunal de distrito en Berkshire y la verdad es que fue un caso bastante peculiar. Salió en las noticias porque estas cosas no suelen ocurrir normalmente. Además, el joven también cumple al mismo tiempo una sentencia de cárcel por seis meses por violar su libertad condicional por un asalto contra otro ataque a su madre en junio del año 2011. El abogado de Rugot acaba de decir que ya en el año 2013 esta persona aparentemente ha solucionado su problema con su madre. O sea, fijaos qué hostilidad tiene que haber para que una madre te diga que no te comas todo lo que he comprado y automáticamente vayas a matarla, a ahogarla. O sea, es increíble lo que son capaces de hacer algunos hijos y las pobres madres lo que tienen que sufrir. Gracias.